Hola, mi nombre es José Paruelo y estoy contando estas cosas porque fui el responsable de un proyecto CRN3, BESPI, que quiere decir Bridging Ecosystems Service for Territorial Planning, y quería compartir con ustedes algunas de las cosas que desde algún punto de vista resultan más difíciles en la gestión y el desarrollo de un proyecto que implica construir una red y que esa red funcione de manera tal que se produzcan colaboraciones, que se traduzcan en productos y en resultados concretos. Y el secreto, yo no lo tengo, pero sí algunas pistas de por dónde empezar. Primero, en cualquier red lo importante son los nodos y identificar los nodos es crítico. Ese proceso no se puede hacer en el momento en el que aparece un llamado. La identificación de los nodos en realidad es un proceso que vino ocurriendo. O sea, quienes van a constituir esos focos de trabajo tienen que tener un conocimiento previo, tiene que haber habido interacciones previas, tienen que estar seguros que comparten intereses y que además comparten una forma de trabajo, un marco conceptual común. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tienen que todos trabajar en lo mismo? No, pero que la visión que tienen de una problemática, si bien puede ser diferente y complementaria, tiene que poder bajar a un marco común. O sea, hacemos experimentos, combinamos datos de modelación con sensores remotos, aceptar que esa es una manera de construir conocimiento. Pero la mayor parte de las veces que uno identifica esos nodos, esos investigadores que están distribuidos en distintas instituciones y países, lo que uno se da cuenta es que cuando resultan valiosos, vienen con un problema asociado, tienen la mayor parte de su tiempo comprometido. O sea, más allá del interés y de las ganas, efectivamente pueden contribuir de manera limitada a la construcción de esa red, a desarrollar actividades. Y es entonces donde resulta imprescindible encontrar los puentes entre esos nodos, porque en sí mismo no lo pueden hacer. Un investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México y uno en la Universidad de la República, en Montevideo, tiene una cantidad de compromisos que les impide juntarse, desarrollar actividades en común, participar en todos los workshops y las reuniones que son necesarios. Y ahí aparece otro elemento clave que son los estudiantes de posgrado, fundamentalmente. También podrían ser los de grado, pero los estudiantes en general, hablemos. Los estudiantes se constituyen en los puentes más efectivos para conectar, para conformar esta network que tanto nos importa y para que efectivamente opere, para que fluyan conocimientos, experiencias, ideas, hipótesis, metodologías de trabajo entre los distintos nodos. ¿Cómo se logra eso? Desarrollando una estrategia en donde los estudiantes empiezan a tener un apoyo, una base en más de un lugar. ¿Cómo se hace esto? Compartiendo tutorías, desarrollando programas que fomenten los enfoques multi- e interdisciplinarios en los programas o en los proyectos de tesis, que de alguna manera fuercen la necesidad de vincularse con otros investigadores. En tal sentido, el apoyo y el fortalecimiento de las becas y de los apoyos adicionales para movilidad de estudiantes de grado y de posgrado entre los distintos nodos que constituye la red, es, yo creo, una de las garantías para llegar a una red exitosa de investigación.